Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos amigos y amigas. Espero que se encuentren muy bien. Dice la lectura en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versos 13, que ustedes, hermanos y hermanas, nunca se cansen de hacer el bien. Vivimos en un mundo de la oferta y la demanda, donde aquel popular dicho, nada es gratis. Pues la verdad que deberíamos de romper con eso, ¿no? Dejar de esperar cosas a cambio, por hacer algún favor o ayudar a alguien en necesidad. Recordemos que la gracia de Dios nos llama a ti y a mí a dar sin esperar algo a cambio. Así de que, cuídate que el Señor de gracia nos ayude a mostrar compasión a nuestros hermanos y hermanas en necesidad, aun cuando pensemos que no lo merecen. Y oremos en el nombre de Aquel que nos mostró compasión. Cuídate. Un abrazo. Que estés bien.